Hola exploradores, estamos llegando a Suchiate a casi una semana de que empiece la fiesta de acá de este lugar. Recordemos que en esta temporada inicia la feria tanto en este lado de México como en el lado de Tecundumán. A pesar de que hoy es el primer día que inicia, el domingo, hoy el gobierno municipal programó una cabalgata. Están recorriendo toda la zona centro de acá de Suchiate y aparte el parque ya está inundado de puestos. Vamos a recorrer para ver qué nos ofrece Suchiate en esta tarde. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, hoy es el inicio prácticamente de lo que va a ser la feria. Hoy presentan a la reina de acá de Suchiate. La feria inicia la semana que viene, pero hoy empieza el desfile alegórico, lo que le llaman el carnaval, con presencia de escuelas, cabalgata. Es un recorrido que van a hacer por la calle principal, aquí donde está el palacio municipal. Vamos a observar cómo se vive acá en Suchiate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación tenemos nuestra reina de la Feria Internacional Suchiante 2023, Naydeline primero, una jovencita de 15 años, muy carismática, a la cual queremos mucho. Y Naydeline primero, felicidades, y sé que vas a hacer un buen papel y representar a las niñas del nuestro gran municipio de Suchiante. Tenemos, ella es Naydeline primero, nuestra reina de la Expoferia Internacional Suchiante 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 una de los ejidos bonitos, ordenados y modelos, no solamente en Chiaco sino a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Acabamos! ¡Clues! ¡Acabamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.